Atención, colombianos. Resulta que el Contralor presitó a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo por los 9 billones que se han esfumado con las EPS. Adivinen quién no llegó a esta reunión. Sí, señores. La Procuradora Margarita Cabello. Pues la Fiscalía abre indagación preliminar por el presunto desvío millonario en el sistema de salud. No como la Procuradora que no dio la cara. Pues la primera decisión que tomó la Fiscal Luz Adriana Camargo es la de abrir una indagación preliminar para establecer si, como dice la Contraloría, la EPS desviaron 9 millones de pesos en recursos para la salud. Después de una reunión institucional en la que el Contralor Carlos Mario Zuluaga presentó los resultados de una auditoría que muestra que al parecer 18 EPS se gastaron cerca de 9 billones de pesos de la Unidad de Pago de Capacitación UPC entre el 2020 y 2021, en rubros que no tuvieron que ver con la de la atención a la salud, es decir, más o menos en el tiempo de pandemia. La Fiscal Luz Adriana Camargo tomó la primera decisión, la apertura de una indagación preliminar para establecer si existió un peculado billonario y sistemático en el sistema de salud. La indagación preliminar tiene la finalidad de indagar todos los hechos expuestos por la Contraloría y determinar si se cometieron delitos. Si es así, la Fiscalía abrirá una investigación para vincular formalmente a los responsables del presunto desfalco en la salud de los colombianos. La Fiscalía ordenó la conformación de un equipo especial conformado por fiscales, expertos y peritos de delegados para las finanzas criminales, delegada contra la criminalidad organizada y delegado para la seguridad territorial, para que adelanten esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capacitación de la UPC por parte de algunas EPS. Sobre las 10 de la mañana terminó la reunión de alto nivel a la que asistieron el Contralor Zuluaga, la Fiscal Luz Adriana Camargo y el Defensor del Pueblo. La señora Margarita Cabello brilló por su ausencia. Es un asunto de mayor gravedad si se tiene en cuenta la principal conclusión de la fiscalización que corresponde a las vigencias del 2020 y 2021, es decir, durante la pandemia. Es que 18 EPS de las 26 que hay en Colombia habrían desviado 9 billones de pesos desde la Unidad de Pago de Capacitación. Otros gastos que no tienen nada que ver con las actividades que cubren los recursos que el gobierno les asigna a estas compañías para que administren y presten el servicio de atención. ¿Cómo les parece esta noticia? Definitivamente una vergüenza, ¿no? Y claro, después de este anuncio de la Fiscalía, varias personas se pronunciaron, entre ellas Vicky Dávila, ¿no? Ella dijo, la corrupción es inadmisible e intolerante y es una realidad. La justicia debe perseguir a los corruptos que se han robado la plata de la salud. El contralor habla de 9 billones de pesos embolatados en la EPS. A los ladrones hay que llevarlos ante los jueces y condenarlos y además la plata se debe recuperar. Sí, claro, como se recuperaron los 70 mil millones de pesos, ¿no? Dicho esto, la corrupción no puede ser la excusa para acabar con el sistema de salud que les ha funcionado a la mayoría de pacientes y en el que los médicos han salvado millones de vidas. Esto lo dice una persona que tiene medicina prepagada, ¿no? No sabe el calvario de muchos usuarios en las EPS. Sí, había que mejorarlo, pero no acabarlo. Que los corruptos hayan hecho eso con la plata de la salud solo demuestra la incapacidad de las autoridades competentes e impunidad, ¿no? Como el señor Francisco Barbosa que llevaba cada rato a su set de grabación. Si hay que acabar con los sistemas o las instituciones por la corrupción, habría que acabar hasta con la casa de Nariño. Así que una cosa no justifica a la otra, dice la señora Vicky Dávila. También David Luna mencionó que estas intervenciones que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro a estas EPS son puro revanchismo del gobierno por el hundimiento de la reforma, según él, ¿no? Pues Gustavo Petro le responde y lo peina de una vez. Puro revanchismo, dicen estos políticos sectarios. Profesionales en tapar la corrupción de sus propios copartidarios. Gustavo Petro le responde a David Luna y le pega tremenda peinada. Puro revanchismo, dicen estos políticos sectarios. Profesionales en tapar la corrupción de sus propios copartidarios. Y ya empieza una investigación en la Fiscalía por una investigación de la Contraloría por el uso irregular de 9 billones de pesos, hechas por 18 EPS de las 26 existentes y con los dineros girados por el gobierno del entonces. La unidad de capacitación que se giró para los servicios normales de los afiliados fuera del COVID en los años 2020 y 2021. Ah, gobierno de Iván Duque. Teníamos a un fiscal aquí, pues que tapaba mucho la impunidad, el señor Barbosa, ¿no? Tapaba mucho cambio radical y hoy en día desencuentra. El señor David Luna lo veo como asustado, señores, porque es uno de los partidos más corruptos. Después el presidente Petro le dijo, para respetar las instituciones hay que dejar de robarlas, así que me toca sacar los ladrones de todas las instituciones. Qué lástima que estés, David, con los partidos que han puesto la mayor cantidad de ladrones para robar las instituciones. Tremenda, tremenda puya que le lanza aquí Gustavo Petro al señor David Luna, que definitivamente no se da cuenta que su partido es tremendo corrupto, ¿no? Presuntamente. Pues David Luna después le contestó, aquí el único sectario es usted, señor presidente. Cada vez que el Congreso evita el caos al que usted quiere someter el país, reacciona de manera revanchista con acciones sin piso técnico y mucho menos jurídico. Ahora, si vamos a hablar de tapar la corrupción, yo le sugiero que empiece por destapar las ollas que hay en su propia casa. Yo llevo 27 años de carrera política, sin ningún escándalo. Dígale la verdad al país. Usted lo que quiere es manejar los recursos de la salud para reelegirse en el 2026 a través de una constituyente. Deje de engañar a los colombianos con sus discursos de odio, ya que todos conocen su estrategia de enlodar al contrario para tratar de seguir reinando, dice aquí el señor, ¿no? A lo que le contestan, Calma, calma, que estridencia la tuya, Luna. Hoy es el turno del eclipse. Recógete, lunático, ¿no? Y pues, le publica la imagen de Paula Herrera. La EPS habría desviado 9 billones de pesos de los recursos a la salud. ¿Qué les parece lo que le dijo Gustavo Petro al señor David Luna? Uno de los partidos más corruptos, ¿no? También, pues, se pudo establecer que esta procuradora finalmente no llegó a esta reunión tan importantísima. Al parecer tenía cosas más importantes que hacer, ¿no? Pues aquí Paula Herrera lo dijo y Alejo Bergel también. Paula, la periodista, dice, La procuradora Margarita Cabello no fue a la reunión convocada para esta mañana por el Contralor General para socializar el grave informe sobre el desvío de los recursos de la salud por parte de las EPS. Y pues acá le dicen, Por algo es muy amiga de los char, ¿no? Por algo se da. Y Alejo Bergel le dice, A la procuradora llámenla cuando se trate de investigar funcionarios de Petro sin sustento. Si es por la corrupción de los amiguitos de la derecha, no se aparece. Y es que es verdad, señores. Esta señora, pues, se acudió a lo que dijo Geralti, que es la empresa que maneja Sánitas, y inmediatamente fue allá con 12 funcionarios de la Procuraduría a investigar Supersalud, a recoger documentación de por qué intervenía Sánitas, ¿no? Después dijeron que no era muy necesario que se hubiera intervenido esta EPS. Cuidando intereses de particulares, ¿ustedes qué piensan? La senadora Isabel Cristina Zuleta dijo, ¿Por qué en la reunión de esta mañana no se presentó la señora procuradora? Después de la reunión entre el Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, la Fiscalía dispuso abrir una investigación por irregularidades en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capacitación, UPC, por parte de algunas EPS. Pero por las curvas, ni se asomó la señora procuradora. Ni siquiera mandó un delegado para recoger toda la información. Increíble, señores. Sin embargo, al parecer, pues en la página de la Procuraduría, esta señora no mandó una carta de disculpa, no dijo que tenía otros compromisos. Nada, absolutamente nada. ¿Será que a este ente de control no le interesa llegar al fondo de este desvalgo? Pues claro está, porque acudió a lo de Queranti, pero no le preocupaba, pues los 13 o 14 billones de pesos que habían reportado como perdidos en reservas técnicas, ¿no? Pues acá en la página de la Procuraduría dice Esto es lo que dijo la página de la Procuraduría, pero no fue a esta importante reunión donde se roban la salud, ¿no? Y es que la oposición no se ha pronunciado sobre estos 9 billones de pesos que presuntamente se perdieron en algunas EPS, ¿no? La señora Carolina Corcho dice Señores Alejandro Gaviria, Cati Jubinao, Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, De la Calle y Jennifer Pedraza y aquellos quienes han hecho una defensa férrea del manejo privado y opaco de billonarios recursos públicos de la salud oponiéndose a las posibilidades de cambiar esta situación, ayuden a enlistar. Nos gustaría saber ¿Qué opinan de lo informado por la Contraloría General de la República en donde la EPS habrían desviado 9 billones de pesos de recursos de los colombianos solo durante la época de pandemia? Atenta a sus reflexiones, cordial salud. Como la ven, le hace una verdadera pregunta a esta gente que defiende a capa y espada pues las EPS, como la señora Cati Jubinao, que fue una de las que pues no quiso que esta reforma a la salud se diera. Pero, oh sorpresa, aparecieron las llames. Esmeralda Hernández, la senadora del Pacto Histórico, denunció a la señora procuradora porque al parecer violó la ley de contratación, señores. Aquí dicen, denuncian a la procuradora Margarita Cabello ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público. Según el documento, la jefe del ente habría entregado un contrato, oíganlo bien, de 22 mil millones de pesos. Y como la señora no se presentó, pues la Fiscalía ya está tomando cartas en el asunto. ¿Habrán choques entre la Fiscalía y la Procuraduría? Vamos a esperar, ¿no? Pero miremos la grave denuncia que hace Esmeralda Hernández, que lógicamente ya la tenía desde hace tiempo esta denuncia, pero que no la había interpuesto porque estaba Barbosa y Marta Mancera en este ente de control. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y denuncian a la procuradora Margarita Cabello ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público. Según el documento, la jefe del ente de control habría entregado a dedo un contrato por más de 22 mil millones de pesos. La senadora Esmeralda Hernández radicó ante la Fiscalía una denuncia penal en contra de la procuradora Margarita Cabello por presuntas irregularidades frente al manejo de millonarios recursos públicos en la entidad. Hechos que ya están en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos un nuevo hecho y es que hace pocos días la procuradora nuevamente entregó a dedo y sin ningún proceso de selección 22 mil millones de pesos a la misma entidad a la que le ha venido entregando los servicios tecnológicos durante los años anteriores para un total de 71 mil millones de pesos evadiendo y burlándose completamente de la ley 80. El documento dirigido a la Fiscalía deriva de una investigación de la congresista en la que quedaría en evidencia que en el periodo de Cabello habría altos niveles de impunidad, favorecimiento a amigos personales y a clares políticos inmersos en posibles actos de corrupción. No quise radicar esta denuncia antes porque encontramos que con la Fiscalía de Francisco Barbosa no habían garantías para el desarrollo de esta investigación. Confiamos plenamente en que la nueva fiscal Luz Adriana Camargo avance con objetividad y con celeridad para evitar que los recursos públicos sigan siendo objeto de corrupción. Según la congresista, sus averiguaciones también han logrado establecer que la Procuradora Cabello nombró a procuradores delegados que serían recomendados de clares políticos como el de Oneida Pinto y el del fallecido senador Mario Castaño. Vamos a ver, porque esto es una prueba de fuego para la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Y es que ya hay mucha gente que está pidiendo que la Procuradora renuncie. Le falta más o menos medio año larguito, pero esta señora debería abandonar este cargo. Dese en cuenta que Esmeralda Hernández después se presentó en la W y dijo, pues, muchas verdades. No, a ver, me acomode la silla. Sí. Porque es que se supone que la Procuraduría es garante de la moral pública, Andrea. Sí. La moral pública. Ajá. Y por lo que usted nos está señalando, senadora, y yo le voy a pedir, don Mauricio, que proceda a partir de la fecha a investigar, ERT o Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle. Sí. Es un contratadero, Andrea. Sí, claro. Un contratadero que tiene esa posibilidad de ser una entidad mixta. Me imagino, senadora, que esto es una entidad mixta, ¿no es cierto? Sí, debe ser. Y tiene régimen especial que les da la facultad. Claro, claro. Entonces, en la Procuraduría dicen, contraten a la ERT. Así como en otros órganos de la Orden Nacional dicen, contraten a la imprenta del Valle, a la impretics. O como en el Departamento de Norte de Santander dicen, contraten al Faro del Catatumbo, que no son más que entidades que sirven para luego, de manera sencilla, contratar a dedo, sin hacer procesos transparentes y favorecer a algunas personas con esos jugosísimos contratos. Y es que hay una denuncia de la congresista Esmeralda Hernández, y es que la Procuradora Margarita Cabello le entregó un contrato de 20 millones mensuales a Clara Cecilia Dueñas, amiga íntima suya. Definitamente la corrupción en la Procuraduría presuntamente está por todos lados. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que la Procuradora debe renunciar? Escuchen a Esmeralda Hernández. También me llama la atención que usted dice que hay ciertos afortunados, además de este operador, de estos contratistas, de otras personas que han facturado como personas naturales más de 2 mil millones de pesos. Por favor, empiécenos a dar nombres de quiénes son los afortunados. Andrea, pues bueno, nosotros hicimos una revisión, y eso que solamente como de los primeros días, porque conseguir la información tampoco fue tan sencillo. Encontramos, por ejemplo, que se le entregó un contrato de casi 20 millones de pesos mensuales a Clara Cecilia Dueñas, que es íntima amiga, todos lo conocemos, de la Procuradora General de la Nación, que estuvo con ella y demás. Al exprocurador Edgardo José Maya se le entregó un contrato también de alrededor de 20 millones de pesos mensuales. No pudimos verificar sus entregables porque no los había encargado a SECOC. En su momento no fue posible conocerlo. También al esposo de la hija del procurador Alejandro, del exprocurador Alejandro Ordóñez, él también tuvo un contrato allí en la Procuraduría, y varios de ellos ya se han renovado. Por ejemplo, a la firma Carvajalino García, que ustedes lo conocen bien, la firma Carvajalino fue la firma personal, los abogados personales de la Procuradora Margarita Cabello, en el momento en que ella, cuando se posesionó, tuvo una demanda del Consejo de Estado para tumbar, digamos, su nombramiento, y ellos fueron quienes la defendieron. A ellos se les entregó un contrato de 241 millones de pesos, que ya fue renovado, además. Es decir, uno aquí encuentra una serie de conductas que lo que nos dicen es, bueno, La Plata sí está, sí existe, pero La Plata la manejan a su antojo, pero además para beneficio de los amigos de la Procuradora y de los clanes políticos. Ya habíamos hablado, Andrea, también en anteriores ocasiones de las Procuradurías regionales y delegadas que le han entregado algunos clanes políticos. Por ejemplo, Yolima Carrillo, que fue, digamos, era sobrina representante, Anto de Norte, Durán Carrillo, de AICO, pero además muy cercana, porque su esposo era el secretario privado, de Oneida Pinto, la exgobernadora de La Guajira. A ella se le entregó una procuradora legal, la procuradora séptima, delegada ante el concepto de Estado. También se entregó, por ejemplo, al señor Gregorio Márquez, que está muy ligado, digamos, a todo el clan de Mario Castaño. Todos conocemos lo que sucedió con Mario Castaño en Loclava, que es en el escándalo de las marionetas. A él se le entrega también una procuraduría delegada, a Viviana Patricia Álvarez, que fue procuradora provincial de Ibagué, la nombró a esta procuradora actual y todos sabemos que es muy cercana, porque además es familiar, es familiar de la familia Barreto, del actual senador Miguel Barreto, que sabemos controla muy bien todos los temas de la política en el departamento del Tolima y como ellos una cantidad de escenarios que hoy están ya en conocimiento de las autoridades, de los tres entes de control y esperamos, pues, por lo menos que se avance en las investigaciones en la responsabilidad que tiene la procuradora, porque esto lo que nos ratifica son varias cosas. Primero, que la procuraduría está tomada por sectores políticos, es decir, está completamente politizada y actúa de acuerdo a los intereses o a los requerimientos de esos sectores políticos. Segundo, que hay altísimos niveles de impunidad y que hay una cero ejecución, operación y desarrollo o entrega de los trabajos de la procuraduría frente a casos en el país, como Reficar, como Salud Co, como la ñaña política. Ay, ay, ay. Un dolor de cabeza, ¿no? Y la procuradora no da avances con eso. Hasta dijo que los de Reficar fue por buena fe, señores, por buena fe, que se habían robado mucha plata, ¿no? Por último, terminamos. Recuerden que hace unos días Gustavo Perro dijo, pues, en una reunión con policías y demás que las manzanas podridas del microtráfico estaban en los mismos policías que sabían dónde estaban las ollas, pero que no denunciaban porque hacían parte, pues, de todo a este entramado. Pues resulta que mucha gente se indignó. Los uribistas también dijeron que como nuestros policías eran insultados de esta forma. Pero en verdad, hay policías que son manzanas podridas en la institución y que, pues, la manchan. Manchan este nombre de esta institución tan respetada, ¿no? Por algunas personas que buscan la plata fácil. Pues aquí les tenemos los últimos videos de policías que han sido, pues, capturados por diferentes delitos. Por ejemplo, Dani Ruiz dice, ¿cuántas mazanas podridas son? Es para decirle al presidente Gustavo Perro que no exagere tanto, ¿no? Que se encuentra acá esto. Ruiz son Javier Ochoa Mendoza. Número de cedula 1090 177 016 Javier, en estos momentos usted queda capturado por el delito de extorsión en calidad de flagrancia. Usted en esos momentos tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a comunicarse con un abogado de confianza. Si usted no tiene un abogado de confianza, el Estado le ha considerado uno de oficio. ¿Entendió sus derechos? Listo. En esos momentos usted ha movilizado a la instalación de la taula para realizar las actuaciones judiciales. ¿Entendido? Y vamos a ver en segundo. Le leen los derechos. Lo cogieron en fragancia y pues definitivamente aquí el CTI actuó. La Fiscalía actuó. Aquí tiene el chaleco de la Fiscalía, señores. Ahí van cayendo uno a uno. Y es en cuenta el siguiente. El nombre completo. Luis, Alberto Gómez Vaquero. ¿Nombre de esa edulina? 1022-976-383. en estos momentos si usted está siendo capturado por el delito de extorsión se va a llevar a las instalaciones de vuelo para realizar las diligencias judiciales, tiene derecho a guardar silencio tiene derecho a comunicarse con un abogado de confianza, si no tiene un abogado de confianza, el estado le considera un malo juicio tiene derecho a comunicarse con un familiar ¿entendió sus derechos? sí señor listo, muchas gracias le aseguren el rollo, por favor definitivamente y dicen que Petro no tenía razón aquí hay otro caso donde escribe el usuario bien decía el presidente Petro todo policía de barrio sabe donde queda la olla lo que pasa es que la olla compra al policía los policías recibiendo plata de las vacunas a los jíbaros o extorsiones miremos las imágenes este señor está contando el billete perteneciente a la policía y finalmente le agradece al presunto jíbaro increíble señores, creen que no se dan cuenta y por último tenemos este video donde dice es vergonzoso escuchar a estos patrulleros de la policía capturados por microtráfico decir que sus superiores eran prácticamente los jefes de las ollas cuando los de arriba son socios de criminales y narcotraficantes como el niño Hernández que se puede esperar de ahí para abajo todo una señora que traje poquito también le propuso que le iba a montar una bomba para vender droga en el palacio nacional ahí está la señora mire, niña el testigo ahí el sarito moreno él le ponía la leña para vender la droga no, todavía no mi coronel pero los líderes son tres policías del palacio nacional nosotros somos consumidores si, le damos a ellos disculpen yo le tengo que ir a ver y con poquete todos los que se nos están diciendo nos sirven para continuar las investigaciones si, señor los próximos capturados si, señor así es que termine la corrupción en la policía nacional supuestamente yo soy el líder ahora yo le hago la pregunta al millón si supuestamente yo soy el líder porque fueron los mismos policías del palacio hacían mi allanamiento y robaban lo que tenía en mi casa y le metieron un cachal el sábado y el viernes mandaron a una pareja a mi casa el señor el policía Martínez a supuestamente sacar a mi mujer que para el palacio nacional porque me la van a matar me la maten a ver que es lo que pasa porque si supuestamente un policía de un calle haciendo un allanamiento que es lo de los señores decir porque tiene que mandar una pareja a que llame a mi mujer para el palacio nacional ¿a qué? ¿a qué los tiene que llamar? y otra cosa mire toda la poca gente que hay vaya mire quién le lleva almuerzo aunque sea y supuestamente somos la peor banda yo no sé a dónde que somos consumidores si no hacen los exámenes somos consumidores ¿por qué? pero eso que con el respeto que merece armar un cronograma y sinceramente los propios 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 que están 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 descansando hoy estamos a judicializar a escanear el comandante lo van a hacer sin palabras señores aquí dicen que pues los jefes son los que manejan este delito colombianos hasta acá este video les pedimos que compartan que se suscriban que piensan de lo que hizo la fiscalía de la inexistencia de Margarita Cabellos frente a esto se fue a Medellín y dejó pues al controlador y a la fiscalía con los crespos hechos muy mal hechos habla muy mal sobre esto y sobre la denuncia importante de la señora Esmeralda Hernández contra la procuradora Margarita Cabello debe renunciar ustedes opinan muy amables y nos vemos en un próximo video